Hello mis queridos amores, bienvenidos a mi canal Suma Clima TV 7 y estamos aquí una vez más a seguir cotorreando, chismoseando con el argüende como le dicen por ahí con todo lo que está pasando en la farándula y en los shows realities y con las celebridades más famosas y no tan famosas pero antes de seguir comenzando por favor les pido de todo corazón de que se suscriban a mi canal, me regalen un dedito para arriba si les gusta el contenido del día de hoy y no se olviden de suscribirse a mi canal y presionar el botoncito de notificaciones para que les deje saber cada vez que yo suba un video a mi canal bueno, hoy en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que la triste noticia de que ha pasado con Jennifer López con la separación que ya está declarada, la separación de Jennifer López con Ben Affle pero vamos a hacer un reencuentro acerca de todo lo que pasó en esta relación en este amor, en este idilio que literalmente comenzó hace más de veintipico de años yo creo que como, yo creo que como veintiún o veintidós años yo me acuerdo cuando hicieron, cuando ellos se conocieron y cuando ella salía con Mark Anthony, yo creo que en el año veinte, veintiún, en el dos mil uno por ahí me acuerdo que ella conoció a Ben Affleck, hicieron la película Jiggly que fue todo un fracaso, de ahí hicieron otra película que era Jersey Girl que también fue Naka la Pirinaca pero Jiggly fue la película más horrenda que yo haya visto sinceramente porque yo la fui a ver, yo fui al cine, me acuerdo cuando vivía en Nueva York fue una película que no daba sentido y la química entre ellos dos no se veía naturalmente se miraba como que estaba siendo pues forjada, fingida, como se puede decir, ¿no? pero pues se llegaron a enamorar, como todos sabemos primeramente hay que decir, yo soy el catorce de agosto, soy leona Jennifer López también es de agosto, también es leona y Ben Affleck también es del signo de Leo, literalmente no vamos a hablar de astrología, ni de astronomía, ni de numerología pero sí, lo que sí tiene que ver cuando dos personas que son como Leos yo tuve una experiencia con mi primer pareja hace muchos años atrás que también fue Leo, que ellos, el este, el 16 de agosto pero fue algo bien volatile, fue algo muy fuerte una relación donde yo creo de mi punto de vista de que dos fuegos no pueden estar juntos porque crean mucho fuego es muy apasional pero al mismo tiempo se puede apagar todo por más que se quieran yo digo de mi experiencia pero regresemos a Jennifer López con Ben Affleck los dos son leones, se enamoraron hace más de veintipico de años haciendo la película esa después de que primeramente Jiggly, para mí como se los acabo de mencionar fue todo un desastre se enamoraron, se comprometieron y justamente tres días antes Ben Affleck literalmente entre ellos dos supuestamente dicen de que la boda se cancela acuérdense ustedes lo que estábamos en esos tiempos un mes y medio antes de la boda yo creo que fue en julio, en agosto donde este otro actor que ni quiero mencionar su nombre lo llevó a Ben Affleck a un lugar de las chicas bailarinas a las chicas del tubo, me acuerdo y después de que hubo fotos de él saliendo de este lugar y hubo una entrevista en una de las revistas Mickey Mouse como yo creo que fue como que el National Enquirer donde ella habló de que si conoció a Ben Affleck él la contrató y tuvieron relaciones íntimas los dos en el hotel entonces eso llegó a los oídos de Jennifer López y por supuesto acabó con ella al 100% la destruyó porque el chico, este otro actor que como se los digo me dio una rabia porque yo me acuerdo cuando pasó todo esto él invitó a Ben Affleck a hacer la despedida de solteros en un lugar de las chicas de boleras y pues al último él como todos sabemos de que Ben Affleck sufre del alcoholismo hace muchos años y no puede conquistar y a poder pisotear y dejar el alcohol lastimosamente porque es un adicto un adicto siempre va a ser un adicto un alcohólico siempre va a ser un alcohólico a pesar de que lo deje el alcohol siempre va a ser el alcohólico yo soy una adicta porque estuve adicta a muchas pastillas por muchos tiempos las dejé pero no porque las dejé eso no quiere que voy a ser adicta el resto de mi vida una adicta es adicta el resto de su vida así deje o no deje las pastillas pero mi adicción de tomar pastillas la escogí en cambié esa adicción en cuidar mi cuerpo con llegar a ser un health coach un coach de nutrimiento de nutrición una coach de nutrición y después me concentré 100% en cuidarme mi cuerpo esa fue mi adicción porque una adicción una persona que tiene una adicción deja esa adicción pero coge otra adicción yo cogí la adicción de curarme sanarme y a dejar todas las pastillas porque estaba adicta a todas esas pastillas la cosa es que Ben Affle tiene los demonios sufriendo pues del alcoholismo hace muchos 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 años atrás y después de eso él este pues la boda se canceló imagínense como quedó JLo porque iba a ser una boda a todo lo alto y tres días antes se cancela la boda fue algo horrible tremendo y ahí pues como todos sabemos este a Jennifer López cuando conoció a él ella estaba con el bailarín cuando conoció a Ben Affle cuando estaba con el bailarín Chris Judge ahí se metió ella con Mark Anton y tuvo los mellizos a los dos mellizos que tiene ahora a Emma y al otro y al otro chiquito guapo y después este a Ben Affle conoció haciendo la película Daredevil ahí conoció a Jennifer Garner se enamoró y Jennifer Garner estaba casada con un actor que estaba en una serie en esos tiempos sin embargo ella también tuvo un idilio y no pudo soportar el amorillo con Ben Affleck y se rindió en las manos de Ben Affleck y media y ella seguía casada y todavía siendo casada el esposo no le quería dar el divorcio ella salió embarazada y a los ocho meses del embarazo finalmente el esposo le dio el divorcio porque no quería que el niño sea como un bastardo porque no se habían casado la cosa fue que ellos tuvieron pues un par de hijos como todos sabemos tuvieron una larga relación pero lastimosamente pues la relación se vino para abajo después de muchos 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 años y después pues nos acordamos de que Ben Affleck se metió con la babysitter la que cuidaba a los chicos una rubia una chica más joven porque hay que ser realistas como todo león que es Ben Affleck que es un hombre bien caliente y como se tira sus cervecitas sus chelas sus traguitos se olvida todo por completo y se olvida de lo que es ser fiel y ser leal le puso los cuernos a Jennifer Garner se lo volvió a poner otra vez a Jennifer Garner de ahí Jennifer López terminó con Mark Anthony después de que terminó con Mark Anthony después de tantos años se metió con este bailarín bien guapo que yo lo tengo en mi Instagram que todos los conocemos a él al al Smart al Smart Gaspar Smart que se llama después de él estuvo con un par de años y ahí se metió con A-Rack con el béisbolista profesional de béisbol de aquí de Nueva York bueno cuando yo vivía en Nueva York donde ella pues se comprometió y estaban enamorados y locos por el amor y después pues se rompe la relación por la misma razón de que le puso los cuernos con una chica de las redes sociales una rubia bien guapa y lastimosamente pues la relación de Jennifer López con A-Rack se le va para abajo en ese tiempo Ben Affleck la llama Jennifer López que te quiero te extraño te ves muy bien nos juntamos se juntaron regresaron como pareja después de 21 años creo yo a mí me fascinó porque yo dije eso no va a durar porque entre dos fuegos dos leones uno quiere más es bastante a los que son leones seguro que van a entender esto y también mucho más cuando son leones y tienen tanto poder tienen la celebridad y son famosos tienen tanto dinero es bastante yo sabía que eso lastimosamente pues sinceramente quería que eso funcionara pero lastimosamente no funcionó y nos damos cuenta ahora de que literalmente pues ya está confirmado la boda de Ben Affleck bueno ya se casaron y ahora es cierto que el divorcio de Ben Affleck y Jennifer López pues ya está en camino y se van a separar que pena por J-Lo porque ya yo pensaba que ya a los 50 pues iba a tranquilizarse yo creo que no es ella yo creo que es él porque como dicen gallo aunque le piquen aunque le piquen el pico siempre siempre sigue siendo gallo como si es que una persona como él nunca va a cambiar nunca va a cambiar y siempre va a estar en lo mismo especialmente con lo del alcohol así que chicos déjenme sus comentarios díganme que piensan acerca de esto los quiero mucho mil bendiciones nos vemos en el próximo plan bye bye ¡Gracias!